La Expo Tereré que se desarrolla en la Plaza de la Democracia de Asunción ofrece variados artículos que se utilizan para el preparado de esta tradicional bebida paraguaya, cuyo consumo aumenta en esta época del año debido al intenso calor. Para un tereré ecológico se pueden encontrar desde guampas y bombillas hechas a base de bambú o tacuara, a partir de 25.000 guaraníes, incluso jarras y termos también hechos del mismo material. Aparte de las tradicionales guampas y jarras hechas de cuernos de vaca, también se ofrecen guampas de cuernos de búfalo a partir de 110.000 guaraníes. La Expo Tereré permanecerá abierta al público hasta el próximo domingo. Estamos de las 9 de la mañana hasta las 21 horas, no así el sábado que es el Día Nacional del Tereré que vamos a estar hasta las 0 horas. El domingo estamos de las 21 horas que es el Día del Cierre. El próximo sábado 22 de febrero se realizará una gran ronda de tereré en la Plaza de la Democracia de manera gratuita. Ya invitamos a la gente que puedan acercarse para el sábado, vamos a tener una ronda gigante de tereré y lo más importante que esto va a ser en forma gratuita, vamos a tener hierba, remedio refrescante, hielo, agua, para que la gente se puedan acercar y compartir un poco una ronda de tereré. El evento organizado por la Asociación Nacional de Artesanos Productores del Paraguay cuenta con el apoyo del IPA. Con imágenes de Sergio Ucedo informó Claudio Génez para ABC Color.